Sí, precisamente hoy, ayer toda la noche casi, estuvimos trabajando en el proyecto 2013. Ya lo tiene la federación, ya lo tienen nuestros diputados, vamos a ir a pelearlo la semana que entra, yo junto con ellos trataré de reunirme con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Recordemos que nuestra compañera Marina Vitela, la diputada de La Laguna, es secretaria de esta comisión y eso tiene que fortalecer mucho a Durango. Hay un compromiso que hizo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que yo sé que lo va a cumplir. Vamos a marchas forzadas, ya están dos empresas para poder terminar la obra civil, que era lo que nos faltaba. Ya estamos licitando los 316 millones de pesos, estamos haciendo la reestructuración para ver cómo nos vamos a trasladar y yo espero que no más del mes de enero, estemos teniendo ya avances importantes para poderles dar información muy precisa de cuándo sería la inauguración de esta primera etapa que ya queremos abrir antes de que termine el mes de febrero. Pues, si quisiéramos todos los rubros de todo lo que tenemos planteado, estaríamos hablando más o menos de alrededor de 1.300 millones de pesos, que es una cantidad muy alta, nos estamos ajustando, vamos por un presupuesto de alrededor de unos 400 millones de pesos, que sería lo ideal para el 2013, dejando de lado la operación del Hospital General de Especialidades, que ahí nada más necesitamos como 700 millones de pesos para la pura operación, entonces ya estamos trabajando sobre eso y algunos proyectos, sobre todo como el Hospital de Gómez Palacio, seguramente no entrará en el presupuesto 2013 porque estamos con lo del terreno, pero sí estamos pidiendo el recurso para poder hacer todo el proyecto ejecutivo y que el 2013 a través del FPP, que es parte de la infraestructura del Seguro Popular, poder estar metiendo esas obras de infraestructura que no entren en el presupuesto de la federación como lo hemos hecho en otros años y poder seguir avanzando en estos temas. Son dos empresas que lo trae SECOPE, que son los responsables de esta parte y ellos nos están diciendo que a principios de diciembre nos entregan al 100% las áreas que se licitaron y sobre todo para poder abrir, no más de febrero, pues la primera etapa de este gran hospital. ¿La primera? No, deberán de ser los dos primeros pisos, la planta baja y el primer piso, donde nos estaremos trasladando con una gran parte de lo que es el Hospital General, sobre todo en los temas que tenemos más rezagados y recordemos que ahorita estamos también construyendo una ampliación del área de tococirugía del actual Hospital General, porque también le estamos metiendo ya recursos, porque recordemos que este hospital se va a convertir en materno infantil y también ya estamos trabajando sobre esto. Ya nos va a llegar un recurso de la Fundación Río Arronte en especie, nosotros pusimos 12 millones de pesos, ellos nos van a donar 10 millones de pesos ya y todo enfocado a equipamiento para que este hospital quede como materno infantil. Es lo que estamos trabajando, lo estaremos trabajando junto con el municipio, hay que revisar perfectamente bien este tema, el beneficio sobre todo de los niños y de las familias de Durango y seguimos trabajando en ese tema, pero mientras que se dan las pláticas, nosotros tenemos que seguir avanzando para dejar los cimientos muy bien hechos de estos grandes proyectos para Durango.